Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, día de tableros, vamos a hacer tableritos Hoy voy a subir tres, voy a subir el de Ternatus, que recordad que tiene tablero ampliado ya También el de Dialga, también tiene tablero ampliado Y también el de Zetitán, que es nuevo y chavales vamos a ver que tal funciona Pues chicos, vamos con el de Ternatus con Lionel, ahí lo tenemos Y vamos a hacer como siempre un repasito muy rápido para ver como funciona Comenzamos, un Pokémon de ataque especial, tipo dragón, ahí lo tenemos Muy bueno por cierto, y tenemos un ataque físico que no utiliza Tenemos un ataque especial de 337, que no está mal Pero bueno, se podría mejorar, pero oye, que vas a pegar fuerte con él Y defensas de 129, 129, no es muy defensivo pero su rol es golpear, así que nos da igual Velocidad es rapidito, es 380 de velocidad, nada mal, eh Pues eso, vamos allá Primer movimiento y único movimiento de ataque Cañón Dinamax, ataque de 4 barras, 172 de potencia Que obtiene más potencia, un 50% más de potencia cuando el rival está lleno de determinación Es decir, cuando el rival lanza el movimiento compi Tu ataque va a bustearse bastante más, un 50% más Es decir, Alexa, 170 entre 2 170 entre 2 es igual a 85 Alexa, 170 más 85 170 más 85 es igual a 255 255 de potencia aproximadamente lo que tendrías cuando golpeas con el rival Con determinación aumentada, con el compi del rival lanzado O sea, que vas a pegar bastante bien Más Eh, tenemos crítico En más 2 En total suma más 4, o sea, te pones a full Velocidad más 3 Te puedes poner un más 6 tú solito Y tenemos el busteíto Que te da, te baja un contador compi Te aumenta Ataque especial más 3 Súper eficaz más A costa de reducirte defesa especial en menos 1 Bastante bien, busteíto Que te da, te puedes bajar dos contadores compi Porque son dos usos, ataque especial en más 6 Súper eficaz dos veces Pero reduces 2 de defesa especial en total Así que, oye, no está mal Muy ofensivo El compi ahí está Y vamos que también tenemos Dinamax Que es rayo infinito Llena 3 barras de movimiento Por cada pareja compi Del campo aliado ¿Vale? Y demás Pues oye Esto está perfecto Aparece golpear como un camión Ok, vámonos con el Con esto Ataque característica es menos tal Es decir, 50% de bajar Todos los stats En 1 Cuando golpeamos al rival Todos los stats en menos 1 Cuando golpeamos con el cañón Dinamax Muy bien, eh 50% de posibilidad Luego Aplica Siguiente mitigación de daño Después del movimiento Dinamax ¿Vale? Es decir Te mete una protección Después del Dinamax Perfecto Y Cuanto más velocidad tengas Más aumenta la potencia De sus movimientos Espectacular Dicho esto Vamos con el tablerito Venga Comenzamos Nivel 1 ¿Se podrá coger todo? Yo creo que sí Vamos a ver Y si no, pues Vamos viendo Que quitamos y que no Nivel 1 Se puede coger todo Chicos ¿Vale? Así que sin problema ¿Vale? Vamos con el nivel 2 Nivel 2 Ahí estaría El nivel 2 Se quedaría así Un poquito de variedad ¿Vale? Por aquí un poquito Así Es el robustez Que oye que no viene mal Y cañón Dinamax Más potencia Y llena barras ¿Vale? Así quedaría El tablero De nivel 2 Seguimos Tablero de nivel 3 Solamente yo le haría 1 De nivel 3 ¿Qué es este? Este Porque es bueno en todo En compi Y en potencia Con el cañón Dinamax Vamos a ver Qué es lo que hace En nivel 3 Tenemos 1 Y 2 compi impulsores ¿Vale? Por aquí Rayo infinito El Dinamax Que pegue más fuerte Luego Llena barras De cañón Dinamax Que está muy bien esto Y A más velocidad Más compi potencia Vas a pegar más fuerte Con el movimiento compi Con esto ¿Vale? Aquí hemos dicho Cotro compi impulsor Un llena barras Con el busteo Y un recalador de PMs Con el busteo Es decir Este recalador de PMs Está muy bien Porque te recuerdas Que te puede subir Super eficaz Más Y demás Así que está Perfecto Y a menos velocidad Tenga el rival Más aumenta la potencia De este movimiento Esto está bien Porque tú bajas Tú bajas Estadísticas De vez en cuando 50% Con cada ataque Que hagas Entonces puede bajar Velocidad Y más potencia Vas a golpear ¿Vale? Así que yo Pondría este tablerito Que está muy bien Y no lo tocaría Porque funciona muy bien Para golpear fuerte Como para movimiento compi Así que dejarlo así Chavales Que está Espectacular Vale Nivel 4 Vamos a ver A nivel 4 Ah sí Nivel 4 Este Nivel 4 Tenemos una cosa Para enfocarlo Más al cañón Dinamax Sin compi ¿Vale? Porque tenemos Aprendemos El Esta casilla Aquí Que es Siguiente Sin coste Cuando metemos El busteo ¿Vale? Tenemos dos busteitos Pues tenemos De ataques gratuitos Para gastar Muchas barras Pues en este caso Se quedan ataques gratuitos La de menos velocidad Más potencia Y aquí hacemos Que reduce La velocidad De los Rivales Cuando metemos El Dinamax Así que bien Más velocidad Por aquí Y por aquí Como veis Cogeremos esta casilla Que te da Un contador Especial Con un monitor De entrenador ¿Vale? Cuando te busteas Así que pues eso Vas enfocado Full Cañón Dinamax ¿Vale? Perfecto Vamos ahora Al nivel 5 Que es De sabotaje ¿Vale? Nivel 5 De sabotaje Aprendemos una casilla nueva Que es esta Y es que Cuando metemos El movimiento Dinamax Bajamos Todos los Stat ¿Vale? Todos los Stat ¿Ok? Luego la robustez Para tanquear Y por aquí Cogeremos La de bajar Velocidad La del siguiente Sin coste Velocidad Tal ¿Vale? Más potencia Con velocidad Bajada Y esto de aquí ¿Vale? Yo sinceramente A nivel 5 Nivel 4 No me renta mucho Para mi gusto Entonces yo Sinceramente Lo dejaría A nivel 3 Este de aquí Que este es potencia pura Y funciona mejor Que un nivel 4 O un nivel 5 De tablero Porque en caso Que quieras Simplemente Golpear fuerte ¿Vale? Al nivel 3 Es suficiente El nivel 4 y 5 No es necesario ¿Vale? Para golpear más fuerte ¿Ok? Es que no tienes nada adicional Para golpear mejor Así que nada chavales Ahí están los tableritos Y nada Pues dejar un like Suscribiros para ver más Y nos vemos Con más Pokémon Master Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!